Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Perdón por la inactividad, pensé que después del partido de River con Libertad de Paraguay había que hacer un poco de silencio. River tiene un parate, porque los jugadores son los ineptos. Y hoy en lugar de jugar River, está jugando Vélez Arfels contra Argentinos Juniors. Pero el mundo River no te da descanso, y estos dirigentes que son unas lacras miserables, mucho menos. Hoy vengo a hablar de un tema muy sensible para el hincha de River, y que lo tenga que hacer yo, una rata putrefacta, que está en un canal de 2.500 seguidores. Pueden ir a hacerlo a mi Instagram, Gambetta Oficial, donde subo contenido más variado y no exclusivo de River. Y también tienen mi Instagram personal, que es arrobalilrodri con doble O. Ya si quieren Twitter, que ni me acuerdo de las arrobas, pueden hacerlo. No esperen contenido medianamente decente, estético, como el que sube Saris Clayt. Como el que sube Gustavo Yarroch. Ahí vamos, ahí vamos con eso. Vamos con dos temas muy importantes. Uno, post-victoria de Vélez. Voy a decir, no, Vélez, ¿qué tiene que ver River? Tiene mucho que ver. Bueno, ayer el hincha de River, los socios, mejor dicho, se manifestaron en los alrededores del Monumental. Para criticar las medidas, la reforma que hubo en el último tiempo a la constitución del club atlético River Plate. Hubo una reforma que no muchos enteraron. Porque cuando hay que hablar de cinco butacas del Monumental, son los primeros en alzar la voz. Pero cuando se reforman artículos de la constitución de River, no lo dice nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no garpa? No garpa, no garpa. El estatuto, perdón. Los hinchas se fueron a quejar. Y vos decís, ¿se fue a quejar gente de River? De estar explotado, C5N, la CNN. ¿Saben quiénes fueron a poner el pecho por el hincha de River? Un hincha de Racing. Monza Cardoso. Fue el único que yo vi junto a Renzo Pantich y Chute de Atelis. Qué casualidad todo de Flavio Azaro. Y no sé, me habían dicho que era bostero. Cállense gente, cállense. Vergüenza tiene que darles. Preferir a las basuras estas de C5N, de ESPN, de Taze Sport, que nos vienen ocultando las cosas. Yo creo que más claro que esto, prueba más clara que esto no hay. Allá se manifestó el socio. River es uno de los pocos clubes donde no hay vitalicios casi. Un pobre señor que paga la cuota hace 60 años se quebró ayer con Monza Cardoso diciendo que no tenía plata para pagar. Se cagan en el hincha. Quieren transformar a River en un asad. Hacen negocios. Los quinchos son un desastre. Todo es un desastre en River. Hacen compras dudosas. ¿Dónde está el pase de Villagra? ¿Dónde está la plata del pase de Villagra? ¿La de Fonseca? ¿Quién me cuenta la de Fonseca? ¿Cuánto costó? ¿Quién se llevó la guita? ¿Se fue todo a Montevideo Wonders? ¿Está constatado de que todo el pase era de Montevideo Wonders? ¿O no habrá cobrado algo el padre que es amigo de Francesco? ¿Li Francesco le es amigo de un hombre que maneja Telam? O Telam o Antel, perdón. Perdón. Hay una gripe terrible. El clima es una mierda. Y fue solo Gonzá Cardoso a defendernos. A defender a los hinchas. A los socios de River. Porque el hincha de River está cansado. El hincha de River está cansado. Porque en la era de Onofrio... ¿Qué sé yo? No se trataba de todo bien al hincha. Pero daba alegrías. Daba títulos. Este no te da nada. No te da nada. Robanguita a cascoporro, dirían los españoles. La de Villana no me la cuenta nadie. La de Fonseca no me la cuenta nadie. Lo que cuesta la cuota de River. ¿36.000 pesos? Si querés hacerte activo pleno... La primera cuota. El resto va de 18.000. El Somos River es un chiste. Es como regalarle plata al club. El activo simple cuesta la primera cuota. Lo mismo que el de activo pleno. Y la cuota es un poquito más baja. 14.000. Porque acá va a venir el típico multimillonario. Es barato, es barato, es barato. Una persona más 60. Te quiero explicar. Pendejito multimillonario. No puede trabajar. Porque ya se rompió el lomo antes. Para que hoy un estado de mierda. Le tenga que dar plata que no le alcanza. Y esa plata. En lugar de darte la voz. Brito. Patanian. Francescoli. DiCarlo. Tiene que ir al día. Tiene que ir al coto. Tiene que ir a la distribuidora local. Porque ya no le da plata ni para ir al coto. El hombre capaz hasta deja de comer un poquito más. Capaz no come un asado, un fiendes o dos. Para pagar la cuota de River. River es un club para multimillonarios. Es la conclusión que me deja. Está todo pensado para multimillonario. Porque el multimillonario que prefiere. Ir al club a las piletas del club. O la de su casa con patio trasero. El cante club. Como le dicen. El River es un club para gente multimillonaria. ¿Y dónde queda la gente normal? El hincha que fue a poner el pecho a Córdoba. Porque yo no creo que un hombre que diga. En el auquén de Canning. Vaya a poner el pecho. Con visitantes a Córdoba. O que haya ido a Paraguay. O que haya ido a Táchira. Yo en los borrachos de talón. Si fuera por mí. Les pego una patada en el culo. Del tamaño de un asteroide. No me mueve nada una barra. Son los únicos que van todos los partidos. Yo nunca vi una persona. Con una remera Lacoste. En la hinchada de River. Cuando va de visitante. O cuando va al interior del país. Pero. Después cuando River juega de local. Ves que en el banco de suplentes arriba. Toda gente aplaudiendo a Emichelis. Como dice el otro viejo independiente. Las focas. Me da una desilusión terrible. La cantidad de gente noble y honesta. Que hay en la hinchada de River actualmente. Lo de los pochocles es una pelotudez. Cosa de chicana. Porque en San Lorenzo también hay. En Racing hay. Pero. Que hayan elevado las cuotas. Que hayan dinamitado cosas. La caramelería Manuso. Caramería? Confitería a Manuso Beach. El restaurante Banda. Que le pertenece a Donofrio. Yo les voy a hacer una reflexión. Una pequeña reflexión. Y vamos a hablar del tema Mamana. Piensen. En su periodista de River. De la tele. ¿Fue alguna vez a Banda? ¿Etiquetó a Banda? Nada más que decir. Nada más que decirles. Ayer en lugar de estar en la manifestación. Hijos de mil. E hijas de mil puta. Estaban. Algunos en un cumpleañitos. Otros sacándose fotos. Haciéndose las aesthetics. Gonzá Cardoso. Hincha de Racing. Fue a grabar. Fue a dejarlos en evidencia. Porque no solo no pusieron el pecho a los alrededores del Monumental. No dijeron nada en Twitter. No subieron una puta historia. Te habla vos. Te habla vos. Sarita Skleid. Gil Navarro. Yarroch. Ay Dios. La quedo por estos hijos de puta. Pero. Toda esta gente no tuitea nada. Ya se la. Como que River es un club. Ejemplar. River no es talleres de Córdoba. Pelotudos. No es un azar. Eligieron un presidente hace dos años. Y ese presidente se caga en River. Lo pintó de gris. Aumentó todo. Un nene no se puede asociar por su propia cuenta. Antes de un nene ahorraba un mes. Y pagaba la cuota. Ahora tiene que pedir un préstamo en ICBC. Pelotudos. Y no les da la cara para tuitear. Los hinchas de River se congregaron. En los alrededores del Estadio Monumental. Monumental. No más monumental. Porque si ponés más monumental. Estás dando a entender que estás pautado. Que te pagan. Para decir el nombre completo. ¿Me escuchaste? No pueden decir eso. ¿Tan ratas van a ser? ¿Por ir a la fernetería a un fin de semana? Pero nada. Si algunos están pensando en el asado. En ir a Araná. No son de River. Usan a River para sus beneficios. Lo usan a River. Les chupa un huevo. Ser el periodista de River. En lo que ustedes son como los jugadores. O hasta más perversos. Porque como dijo el dueño de un diario. Presidente de la nación. Cargo menor. Ustedes se van. Yo me quedo. Ustedes son peor que los jugadores. Porque los jugadores se van. Ustedes se quedan. Ratas. Ratas. Bien de los sobres. Bien de la bajada de línea. TNT. Taze Sports. ESPN. Lacras miserables. No defienden a River. Les da el tupé decir. De Michele está invicto contra boca. Nos comimos un papelón en Córdoba. Estúpidos. O no lo pueden procesar. En su cabeza llena de canjes. Me dan asco. Dentro de sus historias todo. Arroba tal. Vayan a seguir. Arroba tal. ¿Qué carajo me importa? Decía si la encienda y va a renovar. ¿Cómo está Roberto del Dengue? Me chupa un huevo tu canje. No sos Fede Viguevani. No sos Susana Jiménez. Zayna Nara. Laburen para River. Se comieron le cuentos. Se piensan que son famosos. No son famosos. Son periodistas de River. Si tanto les gusta la cámara. Si tanto quieren lucrar con alguien. Vayan a LAM. Hijos de puta. No hay fin en el club. Se cagan en todo. No les importa nada. Y ahora vamos con el siguiente tema. Va el video de mamá. Sí, sí. La verdad que fue un año del año pasado difícil porque se decían muchas cosas que no eran verdad. De las lesiones. Yo me entrenaba y no era así. Pero bueno. Me toca demostrar dentro de la cancha que estoy bien. Que quiero demostrarle al club por qué vine. La confianza. Devolverle la confianza que depositaron en mí. Y bueno. Las cosas se están dando con el grupo. Con el grupo que se lo merece. Como te lo dije antes. Le ha tocado un semestre muy difícil. Y ya lo están demostrando. El amor que sienten por el club. Las ganas que tienen. Y las ganas de ganar. Ya un poco más tranquilo. Lo de Mamá es una falta de respeto al club. Lo que pasó. Emanuel Mamá se fue para que se quede con San Spires. Para que se quede con el fulismónico. No sé qué carajo tiene el pelotudo ese. Emanuel Mamá. ¿Sabe lo que acaba de decir? Y va. Es medio correlativo con estos ensobrados de mierda. ¿Saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa con Emanuel Mamá? ¿Quieren que se los diga? ¿Qué pasa con Emanuel Mamá? Lo operaron. Pero no le pasaron al bisturí. Bajó la línea Jorge Brito y dijo. Mamá quiero que se vaya. Y yo no voy a pagar el costo de que se vaya Mamá. Porque Mamá puso guita. Mamá puso guita en su bolsillo. Para llegar a River. Ese hombre estaba en Sochi. Estaba viviendo en Rusia. Jugó en el Segel. Jugó en el Lyon. Jugó en la selección. ¿Y ustedes qué decían? Para que cuando River tome la decisión de que Mamá se vaya. No tener nada de oposición. Subir cosas como. Mamá está lesionado. Mamá volvió a lesionarse. Mamá tiene una sobrecarga. Mamá tiene una distinción muscular. Mamá estaba bien. ¿Y qué elijo yo? ¿Creerle a un periodista que su credibilidad ayer quedó nula? ¿O creerle a Mamá era un tipo que puso plata? Que tiene una rodilla casi de titanio. Que jugaba al River. Que fue el mejor jugador. Del año donde Gallardo estaba más gaga. Y de la nada. Llegó este hijo de Reville puta. Y lo sacaba a la moneda constantes pifes. Y yo le creó a Mamá. Claramente le creó a Mamá. ¿Cómo no le voy a creer a Mamá? ¿Qué necesidad tenía Mamá de decir esto? Llegaron a final de Copa de la Liga con Vélez. Ninguna. Pero ¿saben por qué lo dijo? Porque tenía las bolas hinchadas a ustedes. Hijo de puta. Lo operaron a Mamá a ustedes. Le decían eso. Y les salió bien. Les salió bien con un jugador. Porque ustedes hicieron lo mismo con Matías Suárez. Pero Matías Suárez ya no lo bancaba. Ni Frabigol. Nadie lo bancaba. Y se fue. Y ahí cuando tuvieron la prueba de Matías Suárez. Chao Mamá. Y Mamá es un boludo también. Porque declaró que es Fabel. Es porque la casa le queda a dos cuadras. La verdad que es una pena tener que hacer esto. Perdón por usar tantas malas palabras. Pero. Nada gente. La verdad que es una desilusión terrible. Todo lo que pasa en Ríos. Estamos viviendo una dictadura. Total. Donde el presidente se cree. Superior. Donde se gasta la plata de fichajes. Que nadie pide. Donde la sigo y baja pasó a ser. Todas butacas. Y la gente pide que sea popular. Dejense hinchar los huevos con River. Ustedes se van a ir en dos años. Están cavando su tumba. Y no Brito. Porque Brito quiere ser gobernador de Salta. Pataniam. Te estás cavando en tu propia tumba. Pegale. Pegale un correctivo al Colorado este. Y acomodá las cosas, Matías. Pero voy a tener la tumba cavada. Pataniam. Van a tratar de sacar lo máximo posible de River estos dos años. Porque, ¿saben qué? Viene Gallardo. Y a Gallardo no le ganan. Pero ni ganando a las libertades que viene. Prepárense. Porque no la van a tener fácil estos dos años. A mí me chupa un huevo que venga Gallardo. Que venga Ramón Díaz. Rieger es de la gente antes que todo. Y esto no es Musu. Esto no es Código Vélez a fondo. No, no, no. Esto es de Rieger. Y esto es mucho peor. Que se lo hagan esos clubes. Porque Rieger ya la pasó mal una vez. Y lo pagamos carísimo. Y en Rieger perdimos algo muy importante. Que fue el amor por los ídolos. Si nos hizo eso Pasarela. ¿Qué podemos esperar en el resto? Ya está. Si Pasarela nos cagó. No nos tiembla la mano con ninguno de estos tipos. Con ninguno. Con ninguno. Caiga quien caiga. Pero River va a ser de los socios. Y va a ser un club competitivo. ¿Les gusta o no? Nosotros estamos viendo en la próxima.